Muy buenas tardes, les doy la bienvenida una vez más al Centro de Ciencia y Pensamiento. Hacía un montón que no organizábamos estas actividades. Me alegra mucho volver a las lecturas cruzadas, especialmente con los libros que tenemos hoy para presentar. Ahora vamos a darle primero la palabra a Anaí Re, que es quien va a coordinar este encuentro de la lectura cruzada entre dos libros, que tiene la gran virtud de poder decir en un lenguaje comprensible una serie de cosas bastante profundas sobre los avances tecnológicos que hacen a nuestra experiencia cotidiana en la actualidad. Un libro de Darío Sandrone, de Rúne Saber en las Cosas, y el libro de Agustín Valle, Jamás Tan Cerca. Anaí Re es investigadora del CONICET, es docente de la Universidad Provincial de Córdoba, es coordinadora académica y docente de la Maestría en Tecnología, Políticas y Culturas de la Universidad Nacional de Córdoba, y también es docente de la Maestría en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías de la misma universidad, y además dirige el programa de posgrado Tecnoestética y Sensorium Contemporáneo en la Universidad Provincial de Córdoba. El trabajo de Anaí, bueno, es bastante conocido, pero para quien no la conozca, problematiza en general la estructura, la escritura y las artes en la cultura general, y sus implicancias estéticas, éticas y políticas. Así que bueno, Anaí te agradezco un montón por estar acompañando acá la actividad, lo mismo que Darío y Agustín, y bueno, te paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias Hernán. Hola a todos. Bueno, gracias Hernán por haberme invitado también a leer estos libros para estas lecturas cruzadas. Uy, perdón. Disculpen que me olvidé de silenciar las notificaciones. Bueno, gracias por invitarme a leer estos dos libros para estas lecturas cruzadas, gracias a los autores y a todos quienes vinieron a escucharnos conversar un poco sobre esto. Para mí está buenísimo que me hayan invitado, Hernán, a esto, porque es probable que no me hubiese encontrado, bueno, con el libro de Darío por supuesto que sí, porque es mi compañero de trabajo también, pero con el libro de Agustín probablemente no hubiera sido tan fácil que le dedique muchas horas de lectura y demás en la vorágine que estamos transitando constantemente y estoy contenta de haberlo hecho y de haberlo hecho para compartir ahora estas ideas, estas impresiones, estos cruces que aparecen entre un libro y otro, entre algunas ideas y otras, sobre temas y cuestiones que en muchos casos me interesan y movilizan siempre mi curiosidad y mi atención, y ahí digo curiosidad y atención porque son dos tópicos que aparecen en los dos libros y que me gustaría que surjan en la conversación, en la presentación cruzada que van a hacer los chicos, y donde aparecen también algunas otras cuestiones que también vivo visitando diariamente, que tienen que ver con, por ejemplo, bueno, lo sensorio, el sensorium, acaba de decir Hernán, el sensorio saturado que presenta Agustín, o una sensibilidad mediatizada que no es lo mismo que mediada, cuando él presenta en su libro, por ahí, la subjetividad mediática tomando algunos aportes de Leukovic, como un conjunto de operaciones necesario para evitar o tolerar unas circunstancias históricas determinadas, cuya clave para Agustín es la técnica de acción a distancia en tiempo real y la informatización binarizante de lo sensible, después aparecen otros condimentos en torno a eso, y ante lo cual surge la inevitable pregunta respecto de cuáles son esas operaciones y qué formas de vidas producen, que es algo que nos inquieta hace bastante ya, supongo, a todos los que estamos aquí, y una pregunta en torno a si habría una subjetividad mediática, o si podríamos decir que hay diversas subjetividades mediáticas, cada una en función de aquello que le toca tolerar, digamos, porque bueno, suponemos que todos habitamos más o menos las mismas circunstancias históricas, a nivel colectivo, pero a nivel individual, bueno, probablemente haya matices, me pregunto, o pregunto para dar a conocer los planteos del libro, cuál es el alcance de esa definición en términos generales, digamos, en relación al libro y cómo se va, bueno, complejizando. Otra de las cosas que encuentro que me interesan y que dije recién, que aparecen tematizadas en los dos libros, son las modificaciones en torno a la tensión, o las variaciones de la tensión, y las derivas que esas variaciones implican respecto a nuestra relación con una forma de concebir la temporalidad y una percepción del tiempo. En particular, yo suelo estar bastante segura, convencida, de algo que siempre pongo en duda, pero llego a la misma conclusión, como dice Agustín, que nuestro derecho más inmediato debería ser habitar el ancho del tiempo y entender eso como una de nuestras potencias más inherentes al cuerpo o soberanas, habitar el ancho del tiempo para poder prestar atención intensa, pero también estar constantemente distraído y no obturar esa curiosidad de la que habla Darío por ahí, que es en gran medida la que nos lleva a preguntarnos por las cosas que son o las que no son y que podrían ser. Bueno, eso es algo que para mí es fundamental y me encanta haber leído y haber conocido las perspectivas de los dos con mayor profundidad. Bueno, y teniendo en cuenta sobre todo que todo esto configura una subjetividad, especialmente a partir de esa privación que Agustín plantea como una enajenación de la potencia técnico-modal que supone el imperio de la actualidad, y en la que hace enfoco también los textos de Darío para poner esos asuntos sobre la mesa e insistir en que ahí hay una potencia, que lo que es es, pero que podría haber sido o podría incluso todavía ser de otro modo, o podría, no sé. Bueno, en cada una de esas microhistorias que aparecen en el texto de Darío, también motorizadas con mucha elegancia por alguna curiosidad sobre alguna cosa, da la sensación de que todo actúa como una especie de fuerza centrípeta donde lo que termina sucediendo es que todo tiene que ver, para mí, al menos yo leyendo esto, todo tiene que ver con la disponibilidad o no de ese afecto, que es la curiosidad, o que es la atención a algo, que permite habitar ese ancho del tiempo, una curiosidad por conocer lo desconocido o por desconocer algo conocido y reconocerlo de otro modo, que desde muchas perspectivas es una especie de pérdida de tiempo, para quién, bueno. Y en torno al tiempo disponible, o qué es posible disponer para eso, que en nuestra experiencia contemporánea es cada vez menos. Bueno, y también encuentro un cruce, un diálogo posible entre concebir la experiencia del tiempo, que trae a una negación del ocio, en relación a esto que decía recién, el tiempo que disponibilizamos en general para otra cosa. Tengo en mente ahora la máquina de rezar que aparece en el texto de Darío. Bueno, hacemos esta máquina de rezar para poder seguir labrando la tierra. Bueno, esa negación del ocio, o de otras experiencias, de otras formas de experimentar la temporalidad, que en el texto de Agustina aparece también el descansar como una forma de acceso a una percepción de otro modo, a estar de otro modo, con otras técnicas, con otras reglas. Bueno, una otra cuestión es, ¿cuáles son las formas de la relación entre el descansar, ese descansar pensado así, y la curiosidad o la atención? Y en ese punto retomar, en el prólogo del libro de Darío, Andrueto hace referencia a la curiosidad como el enemigo del trabajo, digamos, del trabajo, de la atención que requiere el trabajo para ser eficiente. Y bueno, se entiende que desde esa perspectiva se ha pensado así, pero bueno, en mi caso, para mí, esa curiosidad y una clase de atención intensa, interesada, me parece que tienen mucho en común, que no sirven justamente para labrar la tierra, para producir en este mundo del semiocapital, como también los dos por ahí visitan, conceptos de bifo. Entonces, bueno, por ahí algo que obstaculiza la atención eficiente para trabajar no necesariamente significa que obstaculiza la atención que necesitamos, que habilita el presente como patria de la experiencia, como dice Agustín, o estos movimientos presentificantes, o esta necesidad de estar acá, como plantea Agustín por ahí. Bueno, no sé, no quiero ser más larga, tengo un montón de notitas y de cruces así anotados, pero por ahí podemos partir o pasar... Bueno, no, otra cosa que quiero decir también, en los dos libros aparece una tematización en torno a la escritura como objeto de preocupación, aun cuando parezca una preocupación despreocupada, como por ahí en Agustín dice, bueno, acá escribo con E, acá escribo con X, acá escribo de distintas maneras, y no mantener una uniformidad en relación, como una toma de decisión explícita, con algo que está sucediendo, con algo que se está transitando, que se está experimentando en este momento, en este estar acá. Entonces, bueno, no sé, en principio me gustaría, creo que comparten una mirada, una perspectiva en relación a la escritura, que los dos explicitan de algún modo, y que creo que es importante conversar. Bueno, la idea es que, para que no siga hablando tanto yo, es que presentarlos, y que cada uno presente el texto del otro, y después podamos intercambiar en torno a algunas preguntas y cuestiones que surjan de las presentaciones de ambos. Así que bueno, presento a Agustín, Agustín Valle, nació en 1981, coordina talleres de pensamiento y escritura, da clases de grado y posgrado sobre subjetividad mediática y comunicación, en Flaxo, en la Universidad de Urlingham, y en la Universidad Nacional de José C. Paz, es miembro del Centro de Formación Profesional, SFP 24, y participó de espacios de encuentro y producción intelectual, autogestivos como los colectivos inmediato, y ensayos en vivo. Escribe desde 2003 en revistas y blogs, y publicó los siguientes libros, bueno, Solo las cosas, notas de subjetividad mediática, Cachorro, breve tratado de filosofía paterna, La plaqueta, notas de montaña, y en coautoría, A quién le importa, biografía política de Patricio Rey, De pies a cabeza, ensayos de fútbol, Mirate esta, cartas de película, y Nueva autoayuda, Solo no se puede, por un sueño latinoamericano, en 2010. Bueno, ahora Darío va a presentar el libro de Agustín, así que voy a presentar a Darío. Bueno, Darío es profesor y doctor en filosofía, por la Universidad Nacional de Córdoba, es docente en la carrera de filosofía, en la facultad de filosofía, y en la maestría en tecnología, políticas y culturas que compartimos, del Centro de Estudios Avanzados de las Facultades Sociales, donde también es coordinador del programa de investigación, objetos tecnológicos e información. Es docente también en la Universidad Provincial de Córdoba, es docente también del programa de posgrado en tecnoestética, y es columnista sobre tecnología y cultura, en distintos medios de Córdoba, digamos, de La Voz, y hoy día Córdoba, y en algunas, ha participado también en columnas en algunos espacios de radio, y de televisión, y en numerosos eventos científicos, y demás. Bueno, es coautor del libro Tecnologías Entrañables, y en 2019 publicó Servo Artificial, que sería como una especie de precedente de este, y bueno, ahora le doy la palabra a él, y los escuchamos. Gracias. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, todos, todas. Primero, bueno, agradecer mucho, pero muchísimo, la invitación, de Hernán Borisoni, que en principio, que se le ocurrió que estos libros podían aportar algo, tener algún interés en este espacio, que ellos vienen haciendo desde hace rato, creo que este es el tercero, Lectores Cruzada, Hernán, es el tercero, así que, bueno, para mí es todo un placer, y también es un placer compartir con Agustín este espacio, y también agradecer mucho a Nay, que la conozco, porque como él lo dijo, somos compadres de trabajo, y sé todo el trabajo que tiene, y toda la agenda estadounidísima que tiene, y sin embargo se ha hecho un espacio, y un lugar y un tiempo para leer los libros, y para pensarlos, y para, bueno, para ver los cruces, y bueno, ya viendo los comentarios que hizo, ya yo sabía que, porque la conozco también, la capacidad de hacer lecturas finas, digamos, de los textos, así que bueno, ha sido un primer intervención, pero bueno, después vamos a seguir charlando, y podemos hablar un poquito más de esos cruces, yo me gustaría comentar un poquito el libro de Agustín, desde una visión muy personal, digamos, no soy un crítico literario profesional, así que no me gustaría hacer un análisis así muy sesudo, sino más bien, contar un poco por qué este libro me llama mucho la atención, y me gusta mucho, digamos, y me gusta mucho cuando Agustín, me contactó, y me dijo, che, me parece que hay algo parecido entre nuestros libros, y me mando el suyo, y yo le mando el mío, y efectivamente, cuando leí el libro de él, me caló la ficha de que efectivamente hay muchas cosas muy similares, muchos tonos muy similares, muchos ángulos similares, y a mí me parece un librazo, y es tan buen libro que incluso hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo, digamos, en algunos de los posicionamientos, o me parece que ahí podemos tener algunas divergencias, pero eso me parece que podemos charlarlo después de la presentación de los libros, me gustaría quedarme un poco en el libro primero, me parece que en principio es un buen libro, o es un libro muy singular desde mi punto de vista, porque es un libro, en principio un ensayo, un ensayo, ¿por qué digo esto? ¿por qué para mí es relevante esto? porque cuando uno trabaja estas cosas, lo digital, las pantallas, la plataforma, uno se cruza con un montón de libros a estos temas, muchos de esos libros más bien son expositivos, explicativos, o teóricos, tratan de exponer, de explicar, de sistematizar lo que pasa, pero no hay muchos libros donde se vea que hay un punto de vista generado por el autor, y que simplemente escribe sobre un tema, es decir, alguien que más o menos tiene una elaboración personal de lo que pasa alrededor suyo, y lo escribe, y lo escribe sin someterse a ninguna de las reglas más acartonadas de la exposición teórica, sino que todo lo contrario, parece que una de las cosas que a mí más me gusta de leer este libro, que uno lo va leyendo con mucho placer, digamos, y fluye el libro y va tomando notas, es que hay unos juegos, un libro muy lúdico, que sin perder precisión, porque está lleno de perlitas, de conceptos, que voy a decir, esto lo sacó de Belé, esto lo sacó de, no sé, de Levinas, esto lo sacó de tal lado, es decir, se ve que hay un entrenamiento, hay una base teórica fuerte, sólida, pero que no es usado eso para sostener la idea del autor, sino que la autora escribe, y va diciendo lo que le parece, y las maneras de verlo, y le ofrece al lector una conversación honesta, digamos, yo cuando lo voy leyendo, voy leyendo a alguien que me está escribiendo honestamente, de cómo ve las cuestiones, y me invito también a jugar con conceptos teóricos, pero también con expresiones muy de la vulgata, muy que usamos nosotros en la calle, muy que usamos nosotros en la conversación personal, por ejemplo, qué sé yo, te puede estar hablando del semicapitalismo, y te sale con que los dispositivos te meten una apurada, a mí esa expresión me quedó grabado, y aparece todo el tiempo ese juego, y ese juego para mí, genera una expectativa en mí como lector, que uno está diciendo, bueno, voy a ver qué me cuentan las pantallas, pero también voy a ver cómo me lo dice, cómo mete esto, y qué ejemplos pone, está lleno de ejemplos, hay un juego ahí entre la teoría y la ejemplificación más cotidiana, que hace como el método de la escritura, y que envuelva al lector, que envuelva al lector en ese estilo, en ese tono, en ese modo, que es justamente lo que hace que uno esté pensando, acá no estoy leyendo sobre las pantallas, acá estoy leyendo a Agustín Valle, estoy leyendo a alguien, uno queda como envuelto en esa retórica, en esos tonos, que bueno, eso me parece que es el principal mérito del libro, es decir, que lo escribe alguien, tiene un autor, es un libro de autor, digo que es un libro de autor, pero no todos los libros son de autores, hay libros que son más bien de teorías, y en estos temas de las pantallas, uno a veces tiene miedo de salir a los públicos, desde un punto de vista muy personal, es decir, hay tanta gente muy preparada, muy calificada, escribiendo estas cosas, que uno dice, no me animo a veces a decir lo que yo quisiera decir sobre esto, pero me parece que Agustín lo hace sin ningún tipo de pluritos a eso, y se nota también que tiene varios libros ahí encima, entonces se sabe que sabe escribir, se nota que sabe escribir, se nota que sabe exponerse, digamos, a esa opinión personal sobre los temas, y efectivamente, el libro es un libro sobre las pantallas, y a mí me parece muy interesante que ese sea el ícono del libro, las pantallas, porque la pantalla también es lo cotidiano, la pantalla es la interfase de las grandes maquinarias, actuales capitalistas, informáticas, cibernéticas, o como le quieran llamar, y nosotros, y un poco, me gusta que el tema sea la pantalla, me parece muy inteligente decidir esa entrada al tema, porque un poco lo que plantea él es el vínculo entre nosotros y eso, no una explicación de eso, de eso en el que vivimos, sino una discusión, una conversación, una terapéutica, de eso va a ser una pregunta que la voy a hacer después, sobre cómo tenemos este vínculo con lo más inmediato, que son las pantallas, y además, un juego ahí, que me parece también interesante, que es, lo pone en la introducción, cita una frase de un amuno, que dice, escribo sobre mí, porque soy el hombre que más tengo a mano, y me parece que, un poco, lo que hay acá, es una fenomenología, es decir, cómo se nos aparecen todas estas nuevas tecnologías a nosotros, no una explicación, sino cómo se nos aparece como fenómeno, y juega con una cosa que es muy difícil, que es, cómo se me parece a mí a Agustín Valle, y entonces parece que está hablando de experiencias personales, pero es medio tramposo eso, porque en cierta forma, todos nos sentimos identificados con esas cosas que plantea ahí, y es muy hábil en eso de, esto me pasa a mí, pero no nos pasa a todos, ese es como el tono permanente del libro, y generalmente acierta, y ahí me parece que una de las cosas interesantes del libro, que, digo, para decir algo más descriptivo, el libro se llama, jamás tan cerca, la humanidad que hablamos con pantalla, editorial PAIDOS, tiene una introducción muy interesante, breve, pero contundente, de Paula Sibilia, investigadora argentina, creo que está en Brasil ahora, Agustín, y tiene ocho capítulos, tiene ocho capítulos, donde hay un tema, que es principal, que es nuestro vínculo con las pantallas, y por lo tanto, con estas nuevas, nuevas mediaciones, nuevas mediaciones, entre nuestras experiencias, y lo público, que me parece que eso es un poco el eje de la discusión, y en cada uno de los capítulos va abordando un aspecto, una arista, una manera, en que estos fenómenos se nos aparecen, pero también es muy interesante, porque para mí es como una especie de gestología, o de bestiario de gestos, por ejemplo, y esto también es muy personal del ensayo, y muy personal de Agustín, de quedarse, por ejemplo, los gestos, típicos, que no existían antes, y que ahora existen, el escrolear, por ejemplo, algo que hacemos todos, por decir, el escrolear, y nos quedamos cuatro páginas, pensando que es el escrolear, y ese gesto de, paremos y pensemos lo que hacemos, cuando hacemos eso, es muy, 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 quiero decir que es como un método, de exposición del libro, es decir, vamos a esto, los gestos, te aparecen en cualquier lado, sale el escrolear, y nos quedamos cuatro páginas, pensando en el escrolear, y me parece que eso también, es lo que muestra, un entrenamiento teórico, de una solidez teórica, pero además, no es que te lo, te dice, bueno, tal teoría dice esto, tal, sino, aparecen ahí, muchos, este, muchas, este, aplicaciones, puntuales, de ideas, de grandes ideas, que se pueden usar, al solo gesto de escrolear, y voy a decir, nunca se me había ocurrido, que todo esto pasa, cuando escroleo, y que siento, además esto, cuando escroleo, porque ahí hay también, un juego permanente, como es una fenomenología, entre emociones, sensaciones, acciones, funciones, entre lo subjetivo, y lo objetivo, donde no hay algo que corte, sino que estamos, estamos sumergidos, en el gesto de escrolear, y nos sumergimos, y estamos adentro de algo, cuando escroleamos, chequear, el paso del click, al tick, me parece, ahí por ejemplo, es otra cosa, que me pareció muy interesante, el click parece que incluso, demora ya, ahora es el tick, de las pantallas, esas pequeñas observaciones, sobre nuestros gestos, yo creo que, la otra vez me rompí la pantalla, y tuve que volver a mi, a mi teclado viejo, con las teclas grandes, y no, me di cuenta, que ya no podía escribir ahí, de decir, cómo incorporamos ciertos gestos, donde la tecla física, ya aparece, una distancia enorme, entre que yo aprieto, y la tecla hace su función, y una cosa parecida, ahí me parece, parece con ese gesto del tick, es decir, ya casi no sabríamos, cómo usar, nos resultaría muy molesto, cómo usar teléfonos, con botoncitos, que implicarían, dos tiempos, click, mientras que el tick ahora, o el gesto de actualizar, actualizar algo, actualizar todo el tiempo, las redes, para ver qué ponen de nosotros, claro, el gesto de actualizar, es un gesto, es un gesto humano, que hemos incorporado, de las pantallas, que implica una relación, en el tiempo, muy diferente, y bueno, por ejemplo, me parece a mí brillante, todo lo que se expone, ahí del término de actualizar, y también con una, muy hábil escribiéndolo, es decir, como tiene, oficio de escritor, desarrolla, pero por ahí, aparecen frases cortas, y reveladoras, así punzantes y agudas, es muy buen fraseador, también, es muy buen fraseador, Agustín, y eso alimenta, mucho la lectura, quiero decir, porque esto, es importante, es importante, que hay ahí, un trabajo de escritura, interesante, porque está pensando, en un lector, está pensando, en una conversación, con el lector, no es exposición, del tema, nomás, y después, por ejemplo, el flyer, o sea, que eran íconos, de nuestra época, el flyer, que hablan muy mal, del flyer, y yo pensaba, pero tenemos un flyer, de este evento, mi idea era arrancar, leyendo esa cita, el flyer, no lo voy a hacer, en el caso, después lo puedo leer, pero, pero bueno, me parece, está bueno esto, es como un bestiario, de iconos, gestos, uno puede encontrar ahí, si quisiera, hacer una especie, de glosario, de los gestos, de nuestra época, que no tuvimos nuestra época, y van apareciendo ahí, digamos, como, como de alguna manera, como marcando el ritmo, el ritmo, el ritmo de la lectura, que me parece, que es una cuestión de forma, además de contenido, porque el contenido, hay ahí, un posicionamiento claro, con nuestro vínculo, con las pantallas, que eso me parece, que podemos, me parece que es lo más, lo más teórico, que después podemos discutir, un poco, y charlarlo, en cuanto, a la escritura, eso, y me parece, que el título es engañoso, porque jamás tan cerca, es como que plantea, que la discusión, va a ser una discusión, sobre espacios, sobre cuestiones espaciales, pero el libro, habla sobre el tiempo, me parece a mí, a mí me parece, que la obsesión de Agustín, es como, el tiempo, es casi una clave, de nuestro mundo subjetivo, y como justamente, hay algo, que generalmente, hay toda una historia, del tiempo, podremos hablar muchísimo, de como los medios técnicos, afectan el tiempo, pero le interesa mucho a Agustín, le parece a Agustín, me parece a mí, que hay una, que en el tiempo, hay una discusión política, es decir, que la manera, en que se ve afectada, nuestros tiempos subjetivos, objetivos, comunitarios, en todos los ámbitos, es ahí, donde hay que dar la batalla, porque es ahí, exactamente ahí, en eso, si me preguntan, que no, no sabría contestarlo, diría San Agustín, es decir, no sabemos bien, que es el tiempo, y sin embargo, ahí se parece, que se está dando una batalla, una batalla, que me parece que Agustín, cree que estamos perdiendo, o sea, me parece que el libro, un poco, nos muestra también, nos muestra también, nos explica, o nos invita a pensar, que estamos perdiendo una batalla, en relación al tiempo, de maneras muy sutiles, de maneras muy sutiles, incluso, ilusorias, es decir, de pensar que estamos ahorrando tiempo, pero en realidad, lo que estamos haciendo, o en lo que estamos sometidos, es una especie de sujeción, o de enajenación, muy extraña, que no tiene que ver con los cuerpos, o con el mundo físico, ni siquiera con los espacios, o tal vez sí, en el sentido de la pantalla, pero sobre todo, en la cuestión temporal, hay una cosa con los tiempos ahí, y sobre todo, por ahí, bueno, esto también podría ser muy, muy Einsteiniano, donde claro, tiempo y espacio, y en última instancia, son lo mismo, y por ejemplo, se detiene mucho, Agustín, a pensar los entres, los tiempos muertos, o los tiempos ociosos, o los tiempos de nada, que suceden entre las actividades que hacemos, y por ejemplo, el entre parecería una categoría espacial, un espacio que se abre entre dos actividades, y sin embargo, también es una categoría temporal, es decir, supone, que es la secuencia, entre o la no temporalidad, o la suspensión de la temporalidad, entre dos actividades, entre una, y el paso a la otra, y ahí, por ejemplo, es una de las tesis, que me parece muy interesante, bueno, el capitalismo digital, una de las cosas que nos robó son los entres, ¿no? Es decir, vivimos como una especie de continuo permanente, porque cuando tenemos ese entre, también estamos mirando el celular, qué buena manera de no tener entre, digamos, pero yo me refiero un poquito a esto, me parece el estilo, o la metodología de Valle, en ir a pequeños íconos, ¿no? El click, el tick, el escrolear, el entre, cositas mínimas, a partir de las que abre, ¿no? A las que abre. Y después, muy interesante, cómo trabaja mucho, pequeñas, un gesto muy, también muy filosófico, pequeñas distinciones, ¿no? Pequeñas distinciones que son claves, digamos, qué sé yo, entre experiencia y vivencia, por ejemplo, ¿no? Algo que uno diría, uso como sinónimo, generalmente para mí, una vivencia y una experiencia, lo puedo usar como, como cuestiones similares, y sin embargo, bueno, él atribuye la vivencia, a una cuestión más, de construir, a partir de los medios digitales, ciertas imágenes de las experiencias, ¿no? Objetivarla de alguna manera, para poder mostrársela al público de nuestras redes, mientras que la experiencia, más bien tiene que ver con cierta cuestión intransferible, y con cierta onda, a mí me gusta ahí, que la característica de la experiencia sea la onda, cierto modo, cierto tono, imposible de objetivar, ¿no? Imposible de que otro pueda compartirla, o en todo caso, no de la manera de imagen, como parece que es tan, como podríamos pensar, que hacemos cuando mostramos, por ejemplo, la milanesa que acabo de hacer, y que me voy a comer, y saco una foto del plato, y la muestro, ahí hay como un gesto, de poner en imagen, algo, ¿no? Y, y entonces, ahí me parece que aparece cierta, cierta posicionamiento claro, ¿no? Es decir, hay cosas que deberíamos conservar, me parece que es el, un poco la posición de Agustín, porque están siendo colonizadas, colonizadas por un poder, digamos, un poder, eh, apersonal, llamémosle capitalismo, llamémosle sistema, llamémosle como ustedes quieran, eh, pero que están siendo colonizadas, para, para cierto beneficio, particular, ¿no? De algunos sectores concentrados del mundo, de los poderosos del mundo, ¿no? Y ahí es donde yo me pregunto, justamente, si aparece, sobre todo en el capítulo final, que ahí, cerramos el libro, todo orquesta, porque el capítulo final, el ocho, es largo, y es pum, 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 así, este, intenso, donde parece, claramente, me parece a mí, ciertas, ciertas propuestas, ¿no? Ciertas, no sé si terapéuticas, pero ciertas maneras, en que podríamos pensar, otro vínculo, con las pantallas. Y a mí me parece clave, el título del, del libro, que es, la humanidad que armamos, con las pantallas. Quiere decir que, hay en el fondo, una idea de, de construcción, de que se construye, se está construyendo, hegemónicamente, una relación, de los seres humanos, con las pantallas, pero podríamos tener otras, quizás, ¿no? Podríamos tener otras diversas. Y me parece que, a lo largo de todo el libro, van a aparecer, van a aparecer sugerencias, pero sobre todo, en el último capítulo, aparecen a mí, algunas sugerencias, muy interesantes, de, bueno, cómo podremos armar, otro vínculo, con las pantallas. Algunas de las cuales, incluiría, excluirla, de algunas actividades, a las pantallas. Pero, quizás no todas, quizás no todas. Y otra cosa, que yo le decía, que por ahí, nos parecemos, se parecen los dos libros, pero, quizás el mío, porque estoy un poco, obligado a hacerlo, porque como es un libro, que tiene, textito medio, unitario, puedo darme el lujo, de, de hacer conexiones arbitrarias. Este, y, y no necesariamente, el hilo, el libro mío, sigue un hilo, como el de Agustín, que sí está tratando de, que vayamos, vayamos acumulando, no, vayamos acumulando ideas, a lo largo del libro, para ir llegando a un punto, que me parece, que se llega al último capítulo. Pero una de las cosas, que me parece re interesante, también, es la arbitrariedad de relaciones. Si hablamos, del tiempo, o sea, te compara, primero, la, la, la arbitrariedad de las citas, no, aparece desde la Biblia, hasta Patricio Rey, hasta canciones de Patricio Rey, así, no hay ningún tipo de, este, de, de plurito, a mezclar fuentes, y autoridades, este, de saberes, en, en el libro, no, aparecen, no solamente eso, los ejemplos, pueden ser un ejemplo, de la historia geopolítica, puede ser, un ejemplo, de cuando Maradona, le tiró con el rifle, le dio condicionado, a los periodistas, digamos, o puede ser un ejemplo, de una cita, que se dio una, una pareja en Tinder, que Agustín habla de una pareja, nunca, nunca sabemos si está hablando de sus propias experiencias, o son experiencias impresionales, son también las, 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 las pequeñas sutilezas de los autores, ¿no? Pero, digamos, hay, hay, hay una, una multiplicidad de, de ámbitos, para ilustrar, ¿no? El punto, que también da cuenta de, lo unívoco de esta, del vínculo que tenemos con las, con las tecnologías digitales, es decir, efectivamente, puede haber ejemplo en la geopolítica, puede haber ejemplo, este, acá en mi casa, ¿no? Pero además, las, 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 las referencias, las citas, ¿no? Aparecen, desde Atahualpa Yupanqui, el Indio, hasta Levinas, ¿no? O hasta, este, o hasta Deleuze, no sé, no se viene a la cabeza ahora, pero realmente es muy variado, el espectro, y también, las fuentes, ¿no? Series, películas, libros, noticias, no importa, no importa que tengamos que echarle mano, para poder decir lo que quiero decir, ¿no? Y eso me parece que también, solo se puede hacer si alguien está escribiendo, ¿no? Si alguien está escribiendo, porque digo, no si está exponiendo una teoría, no si se está cuidando, para que el libro tenga una estética, ¿no? Este, que la tiene, pero cierta estética, eh, sino que, eh, más bien me parece, uno se lo imagina a Agustín escribiendo, y lo que se le va viniendo a la cabeza, lo va poniendo, ¿no? Y ahí hay como una, una cuestión de escritura bastante fluida, que se, que uno lo incorpora cuando va leyendo el libro. Eh, tenía alguna cosa anotada más, eh, ah, y eso, yo creo que hay, lo que hay es una heurística, ¿no? Una, una suerte de, voy mezclando, voy haciendo todas estas relaciones, porque eso me permite, por ahí son relaciones arbitrarias, pero eso me permite, entrar a algo que quería decir, o que quería reflexionar, y que me sirvió justo a estas conexiones, ¿no? Y, no solamente me parece a él cuando estaba escribiendo, sino que, el lector mismo se me ha impactado, a lo mejor con algunas conexiones, y dice, que, y lo sorprende, ¿no? Es un libro que tiene todo el tiempo, tiende a sorprenderte, cuando lo estás leyendo. Mirá lo que relacionaste, pide, mirá cómo hizo esta relación, de dónde, y voy a decir, claro, pero sí, o sea, está bien ahí, y permite, eso ahorra varias páginas, porque a lo mejor una relación arbitraria de esas, te pone en un escenario, para seguir hablando de algo, que si no hubiera estado hecha, por ahí podría requerir un poco más de tinta, ¿no? Y yo me quedo mucho con eso, con esa forma de, con esa narrativa, podemos decir, no sé, pero es un término teórico, no sé, pero con esa forma de escribir, vamos a decirlo más simple, con esa forma de escribir, de invitar al lector a pensar, a un modo de pensar, o sea, invita al lector a un modo de pensar, ¿no? Otra cosa que usa mucho, que me parece que también, por ahí podemos tener en común, es el juego con las etimologías, ¿no? La etimología es una cosa que trabaja mucho en el libro, ¿de dónde viene el sentido de las palabras, ¿no? Y a mí me gusta mucho la etimología, como Borges, que lo cita justamente también, Valle, varias veces, pero también, me parece que la etimología, es algo muy interesante, porque es muy mágico, las palabras tienen significado, peor aún, tenían significado, y ya no los tienen, ¿no? ¿Y por qué traer, por qué traer a colación significados, que ya no tienen las palabras que usamos? Hay algo ahí, gesto también heideggeriano, si uno quiere, ¿no? Pero incluso freudiano, estaba el otro día, el texto este, porque lo estoy trabajando por algunos temas, de Freud, famoso, lo ominoso, o lo siniestro, así otro, así otro, las tres primeras páginas son etimologías de un diccionario del alemán sacado de Freud, digamos, que ocupa mucho en pensar la etimología, y me parece que eso también es otro juego, una heurística que hay ahí, donde siempre parece, que parece algo, parece, en algún momento, la cuestión de la etimología, como también una herramienta heurística, ¿no? Es decir, no sé si efectivamente nos aporta algo a lo que quiere decir Agustín, pero en cierta forma, abre, ¿no? Abre una ventana que deja entrar cierta luz, que deja ver desde otra perspectiva el objeto al que le estábamos dando vuelta en esas páginas, ¿no? O inicia a lo mejor, la reflexión, para luego alejarse de esa etimología, o al contrario, para recuperarla, o sea, para recuperarla se significó que a lo mejor la palabra ya perdió, o que hemos perdido de vista, ¿no? A ver que tenía algo más. Bueno, no, después, esa sería como más bien la presentación general, de por qué me parece que el libro, me parece que en principio el libro es un libro de autor, y es un libro de alguien que tiene un punto de vista, y que me parece que es lo principal que tiene de un escritor, generar su propio punto de vista, ¿no? Parece que hay uno ahí, y además me parece que tiene muchos recursos, porque tiene oficio de escritor, para llevarlo adelante el libro, y a este punto de vista, y elaborarlo, y lo que sí me parece que el libro es raro, en un sentido, como, porque el primer capítulo del libro, después de esto lo podemos charlar un poco mejor, así dejo lugar, y no monopolizo tanto la palabra, pero el primer capítulo del libro, es un libro que plantea la relación que tendríamos, una cuestión, un rango antropológico, ¿no? Que él lo toma de Ortega, de hacer, de que nuestra, de que lo que tiene el ser humano, a diferencia quizá de otros vivientes, es la capacidad de ambientar, ¿no? De generar ambientes, ¿no? Y que efectivamente, quizá ahí esto sirve también como justificación del tema del libro, nuestro ambiente hoy es generado a través de las pantallas, hemos generado un ambiente, en el cual las pantallas son protagonistas, como lo podemos contratar en esta misma reunión, en la que estamos todos, ¿no? Y todas. Y entonces, ahí aparece una cuestión que tiene que ver, con que ese ambiente parece ser histórico, ¿no? En ese primer capítulo, construido, es decir, contingente, digamos, nuestra vida se va en cómo ambientemos, o cómo nos ambientemos comunitariamente, colectivamente, individualmente, y eso puede estar en disputa, ¿no? Y me parece que esa es toda la discusión a lo largo del libro, pero el cierre del libro, parece como que hay algo fijo, ¿no? Hay algo, hay otro rasgo antropológico, que tiene que ver con la presencia, me parece que lo que funda, o sea, el fundamento metafísico del libro, es una metafísica de la presencia, ¿no? El ser humano es con otro mientras esté presente, y por ahí puedo citar la última frase, que me gustó mucho, o no la última, pero hay una de las últimas, que dice, en un encuentro virtual, en la sociabilidad digital, es imposible mirarnos a los ojos, esto que estamos haciendo ahora, no sería mirarnos a los ojos, en una videoconferencia, o una videollamada, sea grupal o de a dos, podemos mirar los ojos de alguien, que vemos en la pantalla, pero entonces, no miremos a la cámara, o podemos darle al otro, la sensación de que le miramos a los ojos, y para eso, debemos mirar a la cámara, y no a los ojos, que muestran a la pantalla, un problema que yo tengo permanentemente, mirarnos mutuamente a los ojos, no se puede, y sobre el final dice, el amor es mirarse a los ojos, el amor es mirarse a los ojos, y encontrarse en ese punto, exento de imagen, separada de la experiencia, y su éxtasis, es cerrarlos, liberando espacio, a cualquier imagen, generada por los afectos del presente, o la ausencia de la imagen, en pos de los sentidos íntimos, cerrar los ojos, porque no hay que saber sobre, y campear el sabor como regla, cerrar los ojos en el éxtasis, porque la presentación, genera su propia elevación, verdadero subidón, al más acá, y ahí parece que mirarnos a los ojos, es algo estrictamente humano, y que deberíamos preservar, de incluso, ese otro rasgo que parece humano, que es la de poder ambientar, incluso con pantallas, y me parece que, ese final, yo no le leí el último párrafo, del libro, porque ese es el anteúltimo, lo voy a dejar para que compren el libro, y vean el final final, pero ese final a toda orquesta, donde el amor es mirarse a los ojos, me parece que es el punto, donde Agustín quiere llegar, que arranca 300 páginas antes, en el primer capítulo, para llegar a esa frase, pero esa frase no se entiende, si no explicamos nuestro vínculo, con las pantallas, y lo que a lo mejor, estamos perdiendo, o no, eso a veces me gustaría discutirlo después, alrededor de, de este ambiente pantallil, ese también es otro rasgo del libro, los neologismos, como el ambiente pantallil, o cosas por el estilo, muy entretenido, pero, y que hace muy entretenida la lectura, y muestra, digamos, la efervescencia conceptual del autor, que todo el tiempo está pensando, palabritas nuevas, para explicar algunas cosas, y eso me parece, arranca ahí con esa cuestión de la ambientación, y después hay una crítica, y aparecen, obviamente, porque también Agustín es un lector, muy fino de la realidad, aparecen los movimientos sociales, aparecen hechos políticos de la Argentina, aparecen acontecimientos políticos del mundo, y aparecen posicionamientos, y todo, todo de alguna manera, parece encajar en esta discusión, o sea, el libro en ningún momento parece que algo es traído de los pelos acá, y entonces, bueno, me parece que eso también es un poco el oficio del escritor, y del pensador, o sea, uno lee esto y dice, hay alguien que está pensando acá, hay alguien que está pensando, no que está explicando lo que dicen los aceleracionistas, sino que está pensando, y está pensando con todo, y todo se trae acá, y me parece que eso está muy bien, es una cosa preciosa, así que yo estoy muy contento de poder comentarles un poco de qué se trata, y después las otras cuestiones de contenido, por ahí me gustaría que podamos charlar, porque me parece que hacen también al tema, así que bueno, gracias. La pucha, ahora mi turno, o sea, ¿sí o yo? ¿Directo? Sí, dale, no, solo quería, estaba recordando algo que coincido con lo que estaba diciendo Darío, y quería leer, en el intermeso, una cita del prólogo de Sibilia, con el que estoy plenamente de acuerdo también, que dice, quizás, bueno, uno de los grandes méritos de esta obra sea justamente este, el tono ameno y honesto de la narración, sin petulancias academicistas, ni forcejeos de erudición, incluso con bastante humor y cierta informalidad juguetona, pero al mismo tiempo, apoyada en una sólida base conceptual, y desplegando una notable precisión al nombrar lo que muestra, creo que es, lo describe muy claramente, bueno, eso nomás, eso es lo que yo quiso decir, en todo este rato, sí, Agustín, Bueno, estoy emocionado, y muy agradecido, agradecido, bueno, con Hernán, anfitrión, así que muchas gracias, con Anaí, la verdad, una masa, y, bueno, y sobre todo también con Darío, que aparte fue, Darío puntualmente, que me invitó a partir este, este rato, este encuentro, y encima dijo estas cosas sobre mi libro, estoy muy agradecido, ¿esapareció Hernán? No importa, estoy, 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 ah, perdón, a la cámara fue entonces, ok, ah, sí, es que yo tengo, solamente veo a los que, a los que están visibles, digamos, parece que es un micro shape, cuando, como decía Darío, digo, bueno, ¿cómo usamos estas cosas? Pero ayer lo había pensado, dije, no sé, hay muchos inscriptos, pero, yo si me inscribo a algo, que voy a escuchar, es probable que no prendan la cámara, es probable, creo que es lo más probable, dije, voy a estar hablando, frente a un montón, como de, agujeros, como de, no, de lugares donde aparece que hay alguien, pero, pero no hay nadie, dije, no, bueno, buenísimo, pero voy a ver solo a los que, a los que son visibles, por eso recién, pensé que Hernán se había, se había caído, especialmente emocionado, por las cosas que dijo Darío, porque, el amor, es mirarse a los ojos, pero, les voy a decir acá, que, conocí a Darío, en realidad, de forma mediada, a través de su trabajo, o sea, primero conocí los textos de Darío, no hace tanto, Darío, uno o dos años, ¿no? Gracias a, este, a las virtudes de la red social, que me los presentó, y, como se diría en criollo, la flashe, ¿qué significa eso? de asuntos que me interesan, de modo sempiterno, o sea, asuntos que me interesan, de modo crónico, e incluso involuntario, o sea, no programático, encontré, una pluma, y una provisión, de conocimientos, y de elaboraciones, que todo lo que decía, yo sentía que me estaba dando algo, y que era un placer leerlo, y encima aprendía, cada vez que lo leía, me refiero a los artículos, este, que Darío publica, ¿no? decía, este, Anaí, en la voz, hoy día, que no tienen desperdicio, digamos, uno atrás de otro, y que son, cuya compilación, este, dio lugar, a, a este libro, hermoso, que ahora nos encuentra, así como, al libro anterior, y, después, cuando nos cruzamos los libros, y lo empecé a leer, ya más, este, dedicadamente, o sea, ya con los textos reunidos, y después, cuando salió este libro, de lunes a viernes, las cosas, ya ahí, fue, más flashe, mi primer libro, hace muchos años, un libro artesanal, lo compitó, ahí se llama, Solo las cosas, también con referencia, a Ortega y Gasset, después hasta encontré, bueno, la cuestión es que, la verdad es que, medio me enamoré de Darío, esa es la verdad, lo digo acá, creo que no me animaría, decirlo en persona, por eso digo, el amor es mirada a los ojos, pero también, también el amor requiere, ciertas distancias, tendrías que mirar muy para arriba, te cuento, porque es muy alto, Darío, y leyendo, leyendo a Darío, el libro, la sensación que tengo, es que, podría leerlo, infinita, o sea, para siempre, o sea, él la sensación que da, es que podrías, vieron como dice, Nietzsche, el filósofo, el filósofo que él quiere, no produce los textos, porque como tienen que ser, o porque, no, adecuándose a las normas, o valoraciones preexistentes, sino que produce sus libros, como el fruto da sus árboles, como el árbol da sus frutos, perdón, ¡Prum!, me sale este fruto, me sale este fruto, y él dice, ¿qué le importa al árbol, si a los demás les gusta el fruto? Darío parece que, bueno, que va produciendo esos frutos, uno, y otro, y otro, y otro, como que los va segregando, digamos, y en todos, pero realmente en todos, no hubo uno solo, que yo no me diera un placer, y un conocimiento, y es muy improbable, en el reino de la probabilística, muy improbable, que un libro, al menos a mí, me haga eso, ¿no? Semejante, como algo tan parejo, ¿no? y con una capacidad de combinar, no es raro que haya gente que, un amigo, Joaquín Alfieri dice, gente que, bueno, que escribe, que complica lo fácil, ¿no? O sea, que escribe, escribe difícil, incluso lo que es fácil, como dice Atahualpa, gente que enturbia su charco, para que parezca más hondo, ¿no? Para que parezca más profundo, lo hago como medio hermético, y entonces vos sentís que no estás terminando de entender, capaz que ni el autor tiene del todo claro, en realidad que es lo que está diciendo, Darío, en ese sentido es lo contrario, es clarísimo, Andrueto dice, una prosa prístina, creo que dice, ¿no? Pero presente de modo muy simple, esa simpleza le permite ser muy preciso, con asuntos que son complejos, ¿no? Entonces, es simple, pero no es que simplifica, ¿no? Sino que tiene, yo estoy muy de acuerdo con, bueno, un par de cosas que dijo Anaís, o Darío, cuando usó la palabra elegancia, una elegancia, una elegancia para escribir y para hablar, de, por ejemplo, que a unas vacas rusas les ponen realidad virtual, para ambientarlas, ¿no? Para engañar, para producir una ambientación artificial, u otra ambientación artificial, y que esté solo en su cerebro, y que el cuerpo responda, y produzca más leche, o hablar de los conceptos de pueblo y multitud, o, por ejemplo, acá, o de Tales de Mileto, y la aparición de la astronomía, y luego de la filosofía, bueno, un arco de cosas que pasan, ¿no? Como en el tiempo, en nuestra época, cosas que están pasando, pero también cosas de un acervo hermoso, del pasado, de nuestra cultura, y mostrar qué singularidad tienen, pero esto con, de forma muy, muy elegante, ¿qué significa elegante? Bueno, no hace nada que sobre, ¿no? O sea, la elegancia como, la capacidad de, hacer lo que se quiere hacer, de, sabiendo cuál es como el efecto, ¿no? Pero que no sobre nada, no titubea nunca, este, me parece que, un tipo de elegancia, que solo es posible cuando a alguien realmente, le sobra, ¿no? Este, todos los textos de Darío, a mí me dan la sensación de que, de que le sobra, o sea, que hay un montón de cosas que él podría agregar, y que no está agregando, porque él nos quiere contar algo, ¿no? Entonces, incluso, transmite, conceptos, y conceptualizaciones, en su mayoría, del universo de la filosofía y la técnica, en su mayoría, conceptos y conceptualizaciones sobre el estatuto que tienen, ¿no? en la sociedad contemporánea, los avances técnicos, pero transmite esos conceptos contando un cuento, eso es lo otro que, Ana dijo, micro cuentos, ¿no? Es un cuentista, es un, creo que es Valéry que dice que, las meditaciones metafísicas, son la primera novela moderna, ¿no? Cuyo protagonista es un concepto, ¿no? Darío es un cuentista, es un cuentista que cuenta, pero un cuentista en doble sentido, porque las ideas, te las, este, presenta en un, en una narrativa, muy propiamente narrativa, eh, pero, no es un cuentista en doble sentido, es un contador de historias en doble sentido, ¿no? Eso es lo que quiere decir, porque cada concepto es una historia, y porque además todo el tiempo aparece la historia, esto es como si tuviera un baúl gigante, infinito, del que vas sacando cosas, ¿no? En general con una mecánica que a mí me parece profundamente hospitalaria, y muy enriquecedora, que es, bueno, este, poner en una misma mesa, algo como nuevo, con algo como viejo, ¿no? Entonces, ahí se relativiza un poco como la partición entre lo nuevo y lo viejo, ¿no? Lo nuevo tiene su historia, lo viejo también está ahora, si hablamos de ello, tiene algún sentido actual. Es un libro, a mí me gusta hacerle algo a los libros, un poquito malicioso, vieron que en las redes sociales y todo, pero Bifo dice que aumentan la crueldad por el distanciamiento entre los cuerpos, entonces no sentís lo que le pasa al otro, ¿no? Esto, yo juego con que el primer clic fue el arma de fuego, ¿no? Que entonces el efecto es instantáneamente remoto, y nos insensibiliza con lo que le pasa al otro, ¿no? En un juego un poquito cruel, a mí me gusta hacerle algo a los libros, que es la prueba de la lectura. La prueba de la lectura es agarrar un libro, abrirlo en cualquier lugar, así, ojo cerrado, caerle con el dedo, y, fíjense, ¿no? Donde yo caí, está todo marcado, ¿no? Bueno, algo, porque donde le caes, el libro está buenísimo, o sea, no tiene zonas como muleta, no tiene muletas el libro, o sea, que está medio ahí apoyando otra cosa, ¿no? En cualquier lugar que le caes, el libro te está dando algo, ¿no? Y tiene, acá ya un poco más osado, tiene como una gracia, una picaresca, de alguien que está disfrutando, ¿no? O sea, que está, bueno, que aunque cuente cosas que también conectan con malas noticias, bueno, es evidente que no todo está perdido, ante la profusión de discursos apocalípticos, que tiene muchas coartadas reales, ¿no? Hay muchos motivos para ser apocalípticos, hay mucha empiria que podemos señalar como fundamento, para el apocaliptismo. Al mismo tiempo, no sé si existe, quizá exista, pero si no existe, está bien que alguien se ocupe a hacer una investigación y un libro, como de la historia del fin del mundo, ¿no? De la cantidad de veces que terminó el mundo, y la cantidad de veces que el mundo se está por terminar, y que se está, ¿no? De la cantidad de veces que se aseguró el apocalipsis. Y en el caso de Darío, la posición misma, como su habla misma, su voz misma, ya tiene una alegría, ya tiene un disfrute, ya tiene un placer, y eso mismo ya da un aire que suspende un poco esta especie de sentido común de quienes se dedican a pensar, ¿no? Y no a vender las nuevas tecnologías. Si es hegemónico, la tecnofilia es hegemónica, en tanto y en cuanto es lo que organiza la vida, la sociedad, pareciera, tecnofílica, la metareflexión sobre la expansión tecnológica, tiende un poco a la tecnofobia, quizá para contrarrestar, quizá un poco como reacción de la cultura letrada ante otro tipo de técnicas, ¿no? Que... Pero Darío mantiene una prosa muy alegre y muy pícara, muy juguetona, por ejemplo, con unos títulos que son un montón, el libro es largo, tiene trescientas y pico de páginas, y así como es impresionante la cantidad de autores que trae como muy amistosamente para decir una cosita, el autor no necesita traer, ¿no? La línea que es pertinente trae del autor, también como una muy vasta provisión de material cultural, también tiene, esto que da la sensación de que no se le acabaría nunca, de que ese baúl no tiene fondo, y también tiene una capacidad de titular, de meter títulos muy espectaculares, como por ejemplo, hablando de la inteligencia artificial, que nos viene a reemplazar, y qué sé yo, o que incluso hackea las profundidades de la psique humana, y está a punto de hacer desaparecer a la civilización, y cosas terribles, Darío responde titulando, Podrán imitarnos, pero igualarnos jamás, como reza la cancha de fútbol, entonces ahí me parece que también esto quedaría un poco señalado en mi libro, de cómo la cultura popular, la cultura oral, está presente en la escritura, en él, abunda con mucha elegancia, como decían ahí, y mucha gracia, había otro que yo había marcado, otro título, subtítulo es, en el texto sobre las vacas, las vacas a las que les ponen realidad virtual, y entonces las vacas, bueno, están en ese lugar, y están más felices, y sueltan más leche, producen más leche, y Darío mete un subtítulo que dice, Ojos que ven, corazones que sienten, es espectacular, la rapidez para conectar, algo de la cultura popular, con un asunto, intelectual, y a la vez modulando el refrán, para que tenga en sí mismo, una carga conceptual importante, Ojos que ven, corazones que sienten, dice un montón, pero el título que estaba buscando, es uno de los trineos, yo siempre quise, yo siempre quise tener un trineo, como la gente, bueno, bueno, uno, cualquier parecido con la realidad, no es mera coincidencia, el arca de Noé, bajo cero, uno y otro, y otro, y otro, que le dan una inocencia, como una gracia, como una picaresca, en la forma de nombrar, y particularmente de titular, que no es cualquier cosa, ¿cómo nombro el asunto? Nietzsche dice, el niño del santo decir sí, que es bueno, nombrar, nombrar te ubica en una posición, como de cierta soberanía de sentido sobre la existencia, ¿a qué asistimos? ¿qué vivimos? ¿cuál es la realidad en la que vivimos? Y bueno, ¿qué nombre tiene? ¿con qué nombre la percibimos? Digamos que no es menor, digamos como mínimo que no es un asunto menor, y a la vez, así como algo de esta cosa medio niña, infantil, en el nichiano sentido, también tiene algo, Darío, como de señor grande, que te cuenta historias, y que no como de abuelo, que nunca se le van a acabar las historias, parece que lo quiero vender el libro, pero la realidad es que yo lo leo, y pensaba, uy, se lo regalaría tal, se lo regalaría tal, se lo regalaría tal, se lo regalaría tal, y tiene mucho esto que también decía, bueno, no es un libro que se propone una teoría sistemática, o una articulación como integral, en tanto de en cuanto reúne artículos que fueron escritos, así como el árbol va produciendo sus frutos, eso también hace una gran generosidad del libro, generosidad por lo asible, que son las ideas que plantea, y a la vez generosidad, porque esto las deja, perdón, no son un ladrillo de una teoría, son un fruto de un árbol, entonces es más fácil agarrarlas, agarrarlas y llevártelas, es muy generoso el libro. ¿Qué más puedo decir? El Apocalipsis por goteo, se llama otro artículo, yo leí ese, y desde ahora hablo del Apocalipsis, desde entonces hablo del Apocalipsis por goteo, porque, en todo caso salen chorros, una amiga mía que vive en Santa Fe ahora, me dijo que se le secó la napa, entonces ya no tenía agua, pero secó la napa, que son como, bueno, chorros un poco más fuertes de Apocalipsis, pero bajo esta figura, ¿no? Del Apocalipsis por goteo, entonces, bueno, en ese sentido también digo, muy generoso. Humanista, demasiado humanista, es otro subtítulo. Ese es muy, bueno. En principio eso, bueno, en principio así sobre el libro de Darío, y por ahora, eso, hago al menos una pausa. Buenísimo, gracias Agustín. Bueno, yo tengo una pregunta, que la voy a unir a otra, visto el tiempo, para que respondan, o contesten la que quieran, o las dos, que tiene que ver con, bueno, esto que les decía al principio, lo que salta a la vista, al abrir cualquiera de los dos libros, es que, es que, la forma en la que están escritos, tiene claro un público, que no es el público académico, es un público mucho más amplio, y entonces, en ese sentido, me interesaba preguntarle, si, si quieren contar, un poquito, porque son contextos de producción diferentes, me imagino, si quieren contar cuáles son, cuál es el contexto de producción, de sus propios libros, pensando sobre todo, en las técnicas, que despliegan en los textos, o, o, como, algo en torno al proceso de escritura, de los libros, eso era una de las preguntas, y la segunda, que se las iba a hacer, en relación al texto del otro, pero creo que ya lo respondieron, en lo que cada uno dijo, entonces, se las voy a hacer, en relación al, al texto de cada uno, es, tiene que ver, bueno, por ahí Darío, en uno de los primeros textos, o en la introducción creo, dice, bueno, los textos que confecciona un escritor, son más parecidos a las cosas, que las ideas sobre las, que a las ideas sobre las cosas, ¿no? Y en esta lógica de pensar a los textos como cosas, que a mí me parece, me resulta interesante, porque enfatiza la dimensión técnica que tiene el texto, la otra pregunta sería, también, que tiene que ver con el título del libro de Darío, de lunes a viernes, las cosas, que se remite a una cita de Schopenhauer, que hace el principio, que dice, la obra de arte, es el domingo de la vida, las cosas, son el lunes a viernes de la existencia, bueno, entonces, la segunda pregunta sería, Darío, ¿cuál es el texto domingo de tu libro? Agustín, ¿cuál es el texto domingo de tu libro? ¿Para cómo se viene? El fin de semana largo ahora, así que no sé, es una gran obra de arte ahora, si bien, la frase de Schopenhauer es, la obra de arte es el domingo de la vida, yo le agrego, lo de las cosas, porque el libro como reflexiona sobre las cosas, de la vida cotidiana, a partir de que se masifican en la última parte del siglo XIX, que aparece el diseño y la fabricación de cosas con máquinas, y las cosas son mercancía, entonces, el plato no tiene que ser para sostener la comida, sino que además tiene que ser lindo, digamos, y tiene que tener ciertos materiales, y tiene que ser bello, bueno, y empieza una artificación de los utensilios de la vida cotidiana, y entonces, ahí la frase del domingo de la vida, queda como medio descolgada, porque, no sé, las cosas también empiezan como a artificarse, ¿no? Y sobre todo, tomo la idea ahí de Mauricio Vita, que tiene un libro muy lindo, que se llama El proyecto de la belleza, donde él hace la analogía con el cine, y él dice, me parece re interesante eso que plantea ahí, que el cine, nace en la misma época que el diseño y la fabricación de cosas con máquinas, y que tiene que ver con la fabricación de imágenes con máquinas, para la mirada de las masas, y las cosas, las tazas, los cubiertos, los muebles, ¿no? Que se empiezan como a volver de diseño, es el mismo gesto, ¿no? La producción de cosas con máquinas para la mirada de las masas, ¿no? Mirarlas también, entrar a una casa, uno va a entrar a la casa y mira, a ver lo mueble que tiene, la... Eso no, hasta hace 200 años no existía eso así, ¿no? Es decir, hay una proyección, ¿no? Con máquinas, en 3D, digamos, de cosas en los ambientes, ¿no? De... Por eso, me parece que el libro de Agustín habla de la ambientación con pantallas, y el mío tiende, por lo menos una parte, después se pone más digital al final, pero tiende a la ambientación con cosas, ¿no? Cómo ambientamos con cosas, que ahora se lo estudia más sistemáticamente, como la cultura material, o cosas por el estilo, pero bueno, en realidad, como el libro tiene esa cosa más profana, una reflexión sobre las cosas, y por eso, estas proyecciones con máquinas que tenemos en las pantallas, pero también las tenemos en el baño, en la cena, ¿no? En el living, en los lugares de trabajo, ¿qué significa eso? A mí me parece que hay mucho para tirar de ahí, porque un libro tira mucho de eso. No sabría, nunca me habían hecho esa pregunta, me siento músico cuando le dicen, ¿cuál es tu canción más? No sé, digamos, aparte el libro tiene muchos textitos, sí, uso esa pregunta para explicar un poco el contexto de producción, que es la otra pregunta. Yo hace años, desde el 2016 para acá, escribo columnas periodísticas, sobre estos temas, y entonces, para mí, que soy larguero, no solamente, como ahora no todo para hablar, sino también para escribir, ha sido todo un ejercicio, una ejercitación, escribir piezas cortas. En uno de los diarios, en el hoy día, son 900 palabras como máxima, y en la voz del interior son 400. Imagínense, para un filósofo, escribir 400 palabras, está presentando el tema, ni siquiera termina de presentar el tema, y ya tiene que... Cierra ahí, o sea, son tres párrafos, ¿no? Hacer texto de tres párrafos, para mí fue todo un aprendizaje, un aprendizaje, y una transformación de la escritura, que termina moldeando el estilo. Esto que dice Agustín, de la elegancia, que decía Nadie, es la elegancia, porque, hago un paréntesis, me gusta mucho, una respuesta que dio, que Agustín, que le gusta el fútbol, quizá la conoce, que le preguntan a Dolina, sobre Messi y Maradona, y Dolina pone el ejemplo, de un cineasta, que tenía mucha producción, para hacer una película, entonces, había balas, y había tiroteos, y había autos que explotaban, y otro cineasta, que no tenía nada de presupuesto, entonces tenía que hacer, con muchas analogías, y metáforas elegantes, la película, porque no tenía recursos, ¿no? Y usa el ejemplo, para decir, bueno, Messi le sobra, porque es muy, muy veloz, y muy rápido, y muy hábil, pero a Maradona no le sobraba, entonces tenía que hacer, como ciertas piruetas elegantes, que por ahí, le dan una estética a su fútbol, que el de Messi no tiene, ¿por qué digo esto? Porque me parece que también esto, ¿no? La elegancia es casi, un recurso que uno tiene, cuando tiene que escribir algo, más o menos, complejo, en 400 palabras, no te queda otro, que echar mano, a ciertos jueguitos elegantes, de la escritura, para poder, que te quede una pieza cerrada, ¿no? Que te quede algo cerrado, que un lector pueda arrancar, y lo termina en tres minutos, y que le quede algo, ¿no? Entonces, a veces me sale mejor, a veces me sale peor, pero casi que no queda otra, ¿no? Lo mismo esto que decía Agustín, que parece que sobra así, literalmente, o sea, después termino borrando un montón de párrafos, o termina en el disco duro, porque no entran, digamos, no entran en el texto, y no se lo quiero dejar a los editores, porque cuando el editor te lo saca, te saca los que no tiene que sacar, digamos. Entonces, antes que lo haga el editor, lo hago yo. Y cada, digamos, al principio eran párrafos y párrafos, y ya después con el tiempo, con los años, el oficio, ya cada vez, ya sé más o menos cuánto tengo, cuánto tengo que más o menos, yo sé que lo he ido a Córdoba, son tres ideas, y la voz es una. Entonces, un párrafo se desarrolla, las tres ideas se desarrollan, el párrafo ya son las 900 palabras, casi que lo tengo como corporalizado, corporalizado a la escritura, en ese sentido. Pero me parece que eso, y eso yo he ido descubriendo, le da ese estilo a los textos, le da el estilo que parece algo, mirá vos con qué elegancia, pero en realidad, es el estilo que se va formando por el medio en el que se publican los textos. Y me cuesta mucho, y ahora estoy tratando de hacer un libro como el tuyo, un libro, un libro que sea el texto, que sea el todo, y no la compilación de textos cortos. Porque también, me parece que, en estos dos libros, que son los dos que yo publiqué, publiqué otro más, con gente de España, pero más de filosofía, estos son como textos de escritura, sí lo que descubrí, que ese género de textitos cortos uno detrás del otro, es muy atrayente para el lector, es decir, parece casi un CD, donde vos vas leyendo canción tras canción, y vas a querer escuchar la próxima, y podés volver, es casi como un formato de texto, de libro, es decir, bueno, no realmente yo, hay un montón de libros de ese tipo, qué sé yo, no quiero hacer comparaciones, porque parece que yo estoy comparándome, pero qué sé yo, bueno, es uno y el universo de Sagat, y son todos textitos cortos, uno atrás del otro, donde te gusta leerlos, es decir, me parece que eso, que parece que está pensado así el libro en su totalidad, en realidad no está pensado así, en realidad, lo que sí está pensado es la sintaxis, ¿no? ¿Qué texto elegí poner al lado del otro texto? Porque ahí yo pienso que puede haber conexiones, pasadiza entre los textos, que en mi fantasía, generarían una experiencia de lectura diferente, que si los textos estuvieran puestos en otro orden, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que es imposible controlar la cabeza del lector, así que lo del lector, así que, este, ni idea, y lo otro, lo del cuantista, lo de las historias, me gusta eso, no es la primera que me lo dicen, se ve que tiene algo de cuento los textos, y también me parece que tiene que ver con esa impronta periodística, ¿no? De la historia, tiene que haber una historia, o sea, para que vos creas una columna diaria, tiene que ser algo que merezca ser una historia, con cierto atractivo, que le puede interesar a alguien leer la historia, ¿no? Y, y efectivamente, me parece que, una de las formas de atraer al lector, al lector de diarios, digamos, ¿no? El lector de diarios que es tan, o sea, leyó tres líneas, no le interesó, cambió la página, es tan volátil el lector de los medios, que no tiene el lector del libro, el que se compra el libro, medio que se obliga a tener que leerlo, y esperar un poco, si no está gustando el libro, tiene que esperar, ¿no? El lector del diario, si no le gustó, te saca, ¿no? Eso ahora, encima, los diarios online tienen todas métricas, te pueden decir, en qué línea exactamente, los lectores dejaron de leerte, ¿no? Y, y eso me parece que también obliga, me obligó a mí, a empezar a buscar formas de, esto, ¿no? De generar una expectativa sobre el final del texto, ¿no? Que parezca un cuento que uno quiera seguir leyéndolo, para terminarlo, ¿no? Y lo mismo lo de los titulares, o sea, lo de los titulares, es también otro gesto que incorporo como del ámbito periodístico, ¿no? Tener que poner como titulares, algo que nunca, algo que me divierte mucho, además, o sea, la, la parte de ponerle subtítulos a los textos, es algo que me divierte mucho, yo al principio no hacía los textos con, con subtítulos, y después lo empecé a incorporar, porque parece que la lectura también, que ese también es una retórica para el lector de diarios, si tiene tres textitos cortos, capaz que lea más que si vio uno largo, ¿no? Si vio uno largo, ya se cansa de la sensación de que va a estar cansado de leerlo, entonces quizá ni siquiera entra, pero si son tres cosas cortas con subtítulos atractivos, quizá se detiene, al menos en uno, ¿no? O algo. Casi como, casi como que hay una, o que yo escribo siempre pensando como, como esa dinámica de los diarios, que cuando pasa el libro es mágico, pero queda lindo, me parece, o sea, queda atractivo como libro, pero no es porque yo lo escribía así, sino porque me parece que ese gesto de que todos estos textos que tuvieron una retórica para el lector de medios de comunicación, ahora está en un libro, hacen que el libro parezca que tenga un tono pensado, planificado, elegante, pero en realidad yo creo que es fruto de las obligaciones que tiene el medio en el que escribo estos textos, digamos. Y también lo de los frutos, o sea, pues son muy precisas las observaciones, porque es así, estás obligado a escribir, si yo tengo que escribir cada 15 días, tengo que sacar textos, entonces, mi agotamiento mental, por ahí hago unas pausas, porque es sobre qué escribo esta semana, ¿no? Entonces estoy leyendo, estoy leyendo Bernard Stigler sobre la mayéutica tecnológica, teorías re complejas, y por ahí una cosita, digo, ah, esta idea es para nota, ¿tac? y voy y hago la nota, y vuelvo después, ¿no? O en ciertas discusiones, yo un poco lo pongo en el libro, por suerte estoy en un montón de ámbitos, de gente que piensa mucho, y que todo el tiempo tiene idea, entonces, no me es difícil todo el tiempo decir, ah, qué buena idea esa, pero no, ah, qué linda esta historia, pero no, no me cuesta nada, porque estoy rodeado de esa gente, a la cual, digamos, le robo mucho, digamos, lo pongo, lo digo ahí directamente en el texto, pero bueno, me parece, me parece que eso, es algo que también me ha dado el medio, ¿no? El medio, no, no tanto mi forma de escribir, sino al contrario, ¿no? Que el medio en el que escribo, moldea la forma de escribir, y no lo digo en sentido negativo, me parece que es positivo, me parece que me ha dado una forma de escribir, así muy puntual, de la cual ahora empiezo como, querés sacármelo un poco de encima, y me cuesta, digamos, ¿no? Y otra cosa es que, por ahí tengo ganas de escribir un artículo más sesudo sobre algo, y cuando lo publico, se me baja el líbido con eso, ¿no? Es decir, ya lo puse en una nota, entonces ahora lo que hago, que no lo venía haciendo, es no publicar en los medios, cosa que quiero escribir más larga, ¿no? Más sesudo, o si estoy escribiendo un libro sobre un tema ahora, no quiero publicar nada de eso, porque en el momento que lo tiene como nota, es como que me lo saqué de encima, y después me cuesta, volver en... Lo tengo que tener ahí, lo tengo que tener acá, ¿no? Así, bueno, también son los dos libros primeros que publiqué, porque prácticamente no hago otra cosa que escribir, pero escribo mucho en los medios, y escribo muchos textos breves, entonces, yo me paso un poco cuando... Ahí cierro, perdón lo larguero. ¿Ven que no? Fuera de los diarios, entiendo, me paso mucho como cuando me recibí hace muchos años el profe, y tenía que hacer la tesis y licenciatura, y decía, bueno, de día voy a ser profesor en el secundario, y de la tarde voy a escribir la tesis y licenciatura, en una ingenuidad, digamos, muy juvenil, porque finalmente, después, el trabajo docente es totalmente agotador, y nunca pude hacer esa vida paralela. Acá pasa algo para decir, bueno, escribo en los diarios, y me comprometo a hacer unas notas a lo largo de este año, y en paralelo voy escribiendo artículos y libros más filosóficos, más académicos, o más como dicen ahí, a un público un poco más informado, y la verdad que no me vino saliendo mucho eso, entonces, bueno, ahora estoy tratando como de escribir un poquito menos los diarios, y ver si puedo encarar algún libro un poco más largo, que también es una experiencia nueva, porque nunca lo hice, salvo las tesis, pero son los tratantes de otro tipo de escritura. Así, bueno, eso del contexto de producción, y de las observaciones de Agustín, y te agradezco mucho, creo que una de las cosas más lindas que me han dicho, es que se nota la alegría de los textos, y bueno, sí, a mí me, cuando me siento escribir, sobre todo en los diarios, para mí es un momento de alegría, de tranquilidad, por eso no lo puedo hacer cuando estoy medio estresado, lleno de cosas, no me cuesta mucho, porque bueno, efectivamente, es algo que a mí me alegra escribir, y bueno, me gusta que se pueda leer eso también, entre líneas ahí. Un formato, un espacio acotado, un espacio estrecho, para un texto, también podría producir una escritura aquí borrada, ¿no? No quiere imponer de todo, entonces creo que, no creo que sea, yo creo que el molde predetermine este estilo, ¿no? En todo caso, bueno, vos haces con las exposiciones, creo que la elegancia está más dada por, lo que vos dijiste que haces, cuando estás metido en una, como más envolvente, más profunda, y dices, esta cosita, ¿no? es esto, y es esta la nota, entonces, creo que la sensación mía de, cuando yo decía lo que le sobra, que en realidad creo que no es del todo precisa la idea de sobra, ahí, es que se transmite que, bueno, vos ahí vas a contar algo en torno a una línea, pero se nota que vos leíste el libro entero, y que lo leíste muy detenidamente, pensaba la elegancia, ¿vieron cuando uno, cuando va haciendo ejercicio físico, que cuando te tiembla la pierna, porque ya pasaste de exigencia, y uno es más desprolijo y tiene menos equilibrio, y si ganás fuerza, eso mismo lo podés hacer con mejor equilibrio, y de forma más prolija, en ese sentido también pensaba la elegancia, la elegancia de unos pasos, de unos pasos expositivos, que están muy como, bueno, que manejan mucho aquello que están contando. Bueno, y por mi parte, en relación a la pregunta del contexto de producción, el libro mío, Jamás Tan Cerca, tuvo una gesta como muy larga, también hay algunos capítulos, que tuvieron una primera versión, publicada como artículo en algunos medios, fundamentalmente en la revista Crisis, hay varios de los capítulos, el que es sobre cámaras de seguridad, el que es sobre tatuajes, que fueron primero artículos, el que es sobre redes de citas, primero fueron artículos en crisis, pero después, de todas maneras, fueron muy metamorfoseados, para integrarse en el libro, el primer librito mío, llamado Solo las cosas, notas de subjetividad mediática, salió en el 2008, o sea, hace bastante tiempo, y, yo un poco ahí escribía, notas sobre, lo que llamaba todavía, sin profundizar tanto en la conceptualización, subjetividad mediática, un poco porque sí, o mejor dicho, como autodefensa, ante algunas fuerzas del mundo, no sé, publicidades callejeras, o programas de tele, o acontecimientos, que me parecía que eran, bueno, cuya fuerza, en la modulación de la vida, yo lo sentía, y tenía necesidad de pensarlo, para entender un poco mejor, qué pasaba ahí, y que no fuera como algo tan, bueno, simplemente, padeciente, como la impresión de, y a la vez, dentro de un interés, un abocamiento, por pensar las transformaciones, en la subjetividad contemporánea, que yo, en lo que yo venía metido, desde, estudiar con Ignacio Lukovic, este historiador argentino, que se nombran ahí, este, varios años, y, como el atractivo, te diría, pulsional, por entender, qué forma del bicho humano, se está gestando ahí, como en el universo de las pantallas, ese atractivo, como digo, fue algo siempre medio, pulsional, que empecé también, a convertir, en materia más de trabajo profesional, más de vida académica, en principio, sobre todo en la Flaxo, en la Flaxo empecé, a coordinar un seminario, que antes, que había creado, Manolo Rodríguez, sobre subjetividades mediáticas, y educación, ¿no? Este, como incide, qué pasa en las escuelas, cuando los cuerpos que las pueblan, son cuerpos, subjetivados mediáticamente, bueno, y entonces, este, fue creciendo, como un vínculo, con el asunto, con el campo problemático, y empezaron a madurar, algunas ideas, este, que en un momento, me hicieron decir, o en realidad, algún amigo me dijo, che, o sea, tenés un libro ahí, y, bueno, fue bastante tiempo de escribirlo, en el contexto de producción, en el sentido, con algo como de, de vida independiente, en el sentido de que, el libro como tal, no tuvo una inscripción institucional, ni tampoco periodística, más bien, bueno, una especie como de necesidad, de que necesitaba pensar, y aclararme algunas ideas, fueron varios años de escritura, y si en algún momento, porque a mí sí me sale, a veces involuntariamente, escribir difícil, a diferencia de Darío, a quien yo envidio, la verdad, es que, bromeamos el otro día con Darío, que somos hermanos, separados en la ser, por un montón de, de puntos en común, pero que realmente, llama la atención, o sea, hasta citamos, no solo Ortega y Gasset, no sé, sino la llamada de los salvajes, de Jack London, o sea, bueno, pero yo creo que, él es mi hermano mejor, digamos, entre otros motivos, porque a mí sí me sale, a veces escribir difícil, que me parece que tiene que ver, con cuando alguien, cuando estás queriendo, buscar la idea, en la escritura, ¿no? Darío ya sabe, lo que quiere decir, es como que ya lo sabe, lo sabe muy claramente, entonces, también eso da lugar, a la elegancia, en ese sentido, para mí, la escritura tenía algo también, de práctica de investigación, ¿no? De investigar, investigar afecciones, bajo la idea, de que las afecciones, es decir, lo que nos pasa, transportan información, de los modos, en que se está organizando, la vida, en esta sociedad, y, en determinado momento, me di cuenta, de que, quería hacer algo también, con esa tendencia, a que a veces salga un poco, compleja la escritura, porque me interesaba, hablarle a gente, que quizás no tenía, mi mismo circuito, de referencias, o mi mismo universo, de lecturas, me parecía interesante, poder hablarle, esto, imaginaba, yo, las cosas que estoy pensando, digamos, si estoy pensando, que el modo en que somos humanos, que el humano, es una plastilina, una silla, cuya naturaleza, consiste en que pueda adaptar, infinitas formas, no tiene una naturaleza formal, sino, una naturaleza modal, inventar modos, y quiero pensar, bueno, como las técnicas, que me parecen, paradigmáticas de esta época, están conformando, a esta plastilina humana, que somos, bueno, si yo le tendría, que poder hablar, al menos en algún nivel, a cualquiera, o al menos a cualquiera, que haya hecho la escuela, digamos, o más aún, si hizo una tecnicatura, un profesorado, o sea, no solamente alguien, que leyó a Guilleborg, por decir algo. Entonces, me interesaba, ese ejercicio, de también, recuperar en la voz expresiva, algo de la oralidad, de como le contaría, a, bueno, con géneres, Chelo, pensemos lo que nos está pasando, con una intención, que sé yo después, cuánto está, pero, bueno, de cuidarme también, como de cierto elitismo, que a veces puede tener, la escritura, de poner como erudición, y, y dejar afuera, y que sea difícil entrar, tampoco me interesaba, como ser exhaustivo, cerrar como el asunto, más bien, esto que dice Darío, del proceso de pensamiento abierto, parece que, a mí, los libros que más me gustan, Atahualpa, para citarlo nuevamente, decía, que prefería a los artistas, no que deslumbraban, sino que alumbraban, ¿no? El que deslumbra, te obnubila, y no, si produce idolatría, y te deja, quieto, en arte, el que alumbra, te abre un territorio, donde vos podés hacer algo, y los libros que más me gustan, como de hecho es el de Darío, como decía antes, son libros que, abren, que hacen un recorrido de pensamiento, de investigación sobre algo, que no buscan dejarlo cerrado, o presentar la verdad objetiva, ¿no? Este, fría, como decía antes, ¿no? como exposición de una teoría, que a veces lleva como a cosas caricaturéticas, medio caricaturales, ¿no? Bueno, no me acuerdo si... Ah, y el domingo del domingo, este, si, esa frase que citan ahí de Darío, es buen ejemplo de la prosa de Darío, ¿no? Si, como dijo Arturo Joponeavor, la obra de arte es el domingo de la vida, las cosas son el lunes a viernes de la existencia, es una delicia, y de eso está repleto el libro. Obviamente no sé, pero si, para, para decir, diría que el domingo, del libro mío, es un apartado dentro del último capítulo, el último capítulo es Para Estar Acá, se llama Para Estar Acá, de la presentificación, y tiene un apartado que se llama Del presente y la presentificación, que diría que es el domingo del libro. Buenísimo, muchas gracias. Mirándola ahora, me parece, Hernán, no sé si querés hacer algún comentario vos, o abrimos a preguntas del público, o comentarios, o lo que sea. Veamos si hay un comentario, o sea, en 5, 7 minutos, tenemos que estar cerrando la actividad. Si no, digo algo final. Yo quería, yo quería discutirlo un poco a Agustín, pero no vamos a tener tiempo, después de entrar en el caso. Vamos a tener que quedar fuera de hora, como dos manijas. Sí, igual lo capté, y me pareció súper interesante, este tensionamiento que hacía Darío, entre, pero si somos criaturas del ambiente, ¿no? Cómo es que hay algo tan importante, que pareciera escapar del ambiente, y que está ahí en la mirada, a los ojos, ¿no? Me parece. Muy interesante. Si querés lo tiro, y a lo mejor eso también estimula, para que se sume alguien. A mí me parece que una tesis que está ahí, muy fuerte en el libro tuyo, es la idea que proyectar al futuro, lo voy a poner en términos brutos, ¿no? Como si estuviera escribiendo el artículo, lo voy a ponerlo en 400 palabras, pero que proyectar el futuro, la futurización, la futurización, lo citás al amigo Gato, ahí también, amigo común, ese de quién, que proyectar el futuro es una lógica de capitalista, ¿no? Ponés la deuda ahí, hablas de la zarato, y esa cuestión como, como los negocios sobre el futuro, parece ser lo propio del capitalismo financiero contemporáneo, y el gesto tuyo, por eso te decía, no sé si es una terapéutica, o una solución política, es la presentificación, ¿no? Es decir, esa vuelta al presente, que no es la actualización de las redes, o sea, está muy bien ahí, cómo vas corriendo conceptualmente, para decir, que no se entienda cualquier cosa, esta propuesta de volver al presente, ¿no? Y que justamente implica como una especie puesta en suspensión, o de suspenso el futuro, ¿no? Y vivir en esa especie de estar siendo, ¿no? Ahí, a mí se me ocurre, o una pregunta dividida en tres, o tres preguntas, no sé, una es, ¿cómo es posible? O sea, si en ese, digamos, ¿cuánto hay de zen ahí, ¿no? En esa, en esa, en esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuánto hay de, de alguna especie de filosofía más, más abstracta, más amplia, no? Este, ahí, digamos, efectivamente, ¿cuánto hay de esto de, de qué, qué metafísica hay ahí, de que el presente es lo humano, y el futuro es lo no humano, o lo enajenante, ¿no? O lo capitalista, y pienso en el deseo, ¿no? Decía, ¿cómo, cómo es posible tener un deseo, si uno no tiene un deseo de algo futuro, ¿no? ¿Qué, qué rol hay ahí? Y la otra que se me, se me ocurría es, digo por, digo para, para pelear ese punto, ¿no? Pelearnos un poco ahí alrededor de eso, si no hay nada humano en, en, en ese era futuro, ¿no? Y en estar proyectado al futuro, ¿no? Y predecir el futuro, intentar predecir un gesto humano también, ¿no? Que, parece ser que vos, de alguna manera, intentas que nos repleguemos ese gesto, porque, de alguna manera, el bienestar estaría, en replegarse ese gesto, ¿no? Alguna especie de presentificación, e incluso muy interesante, y ahí viene la otra pregunta, porque internet también, desde, la famosa frase de Zuckerberg, ¿no? Hacer un internet más social, lo que él quería hacer con Facebook, que ya no sea una autopista de la información, de tipo Albor, ¿no? Que era la del internet de los 90, sino en los 1000, en internet también estamos, ¿no? Estamos, permanecemos, acá estamos en algo, que estamos teniendo presente, ¿no? Esa es una internet nueva, es una internet de los últimos años, ¿no? Que también disputa de estar presente, ¿no? Y, y, y me preguntaba ahí, si también ahí no hay una potencia humana, ¿no? Y vos, por ejemplo, citás, por ejemplo, el movimiento Ni Una Menos, como ejemplos de, de precientificación y otros, donde, por ejemplo, las redes sociales, fueron claves para las organizaciones, de esos movimientos, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, qué fuerza tiene el presente ahí? ¿Cómo lo ves a eso? O sea, eso, eso me interesaba mucho discutirlo, no sé si vamos a tener tiempo, pero me dejar, me gustaría discutir, o sea, preguntarte eso ahí, ¿no? ¿Qué, qué ves ahí? O sea, ¿qué ves en el presente que, que es estrictamente humano en el no proyectar al futuro? Digo, lo estoy, obviamente lo estoy, este, lo estoy trivializando un poco para que podamos discutirlo, acá sobre todo si hay gente que no le da un libro, entonces, ¿cómo tú? Eh, hay algo que me parece, a mí me parece que los dos libros tienen en común, o, de las dos personas, digamos, es que evitamos una consideración como de las tecnologías como algo exterior, ¿no? Algo externo que viene e impacta sobre lo humano como si lo humano existiera en sí, y las tecnologías vienen a impactar o a tener algún efecto, ¿no? De hecho, el subtítulo de mi libro, La humanidad que armamos con las batallas, también está refiriendo a eso, ¿no? Que, en ese sentido, las tecnologías, en ese sentido, son humanísimas como nuestros cuerpos, y no son una realidad separada, sino que tecnifican modos de ser, ¿no? Tecnifican modos de ser, que, modos de ser que tienen existencia, digamos, multidimensional, ¿no? Modos de ser que tienen existencia lingüística, corporal, tecnológica, etcétera. Y ahí me parece que, bueno, hay algo, bueno, son, decías tres preguntas, sí creo que, en internet podemos estar presentes, así como también, de cuerpo presente podemos estar ausentes, y se vive un montón. Pensaba ahora con esto, que la inteligencia artificial, como que si un miedo es que puede haber máquinas que actúen como humanos, quizás ahí es un espejo de lo que está sí pasando, y no quizás, no quizás, sino sí pasando que es que, usamos las máquinas para actuar como máquinas, ¿no? Y que escribimos, y actuamos también medio, cada vez con más automatismo, y que estamos entrenados en estar sin estar, entonces, si el cuerpo puede, bueno, estar, pero estar ausente, por supuesto que también, o correlativamente, en internet también podemos estar presente, y hay una parte que me encantó, de tu libro de Darío, que es cuando recurrís a la etimología de la palabra virtual, para anclarla con lo virtuoso, la virtud, y dice algo divino, dice entonces, el chat tiene la virtud de la charla, pero no es la charla, ¿no? Entonces, que algo sea virtual, es que tiene la virtud de la vida, pero no es la vida, parece, bueno, de vuelta, una delicia expositiva, y a la vez me parece interesante, que entonces, la virtualidad, bueno, ahí es importante que es la virtud de algo, ¿no? La virtud de algo. Si hay algo para el cual los medios están sirviendo, entonces, por eso yo he planteado esta diferencia entre la mediación y la mediatización, ¿no? Si son medios de enlace, como por ejemplo, para una revuelta popular, por supuesto que son artefactos, que ahí están, los ponemos al servicio de nuestra fuerza presente. Cuando resultan alienantes, y vaya si resultan alienantes un montón, entonces ahí diría que nos mediatizan. No creo que por naturaleza la tecnología nos mediatice o alimente al presente, sino que, bueno, la tecnología se inscribe en un régimen de existencia inseparable de otras esferas, no de la dinámica económica, de la dinámica política, en el sentido como del poder de las relaciones sociales. Y de hecho, esta también la afirmación del presente, en principio también tenía un sentido político, te diría hasta coyuntural, cuando Juntos por el Cambio llegó al poder, o incluso antes, cuando el PRO llegó al poder en Capital Federal, porque bueno, el PRO, lo humano de lo PROMETEICO, del proyecto, de la proyección, y a mí me parecía que ahí entonces, había una especie de automatización, de moralización, de cierta idolatrización del avance y el progreso, y avanzar, 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 que era inseparable de una cierta crueldad presente, y que había que un poco estar señalando eso, en pos de una afirmación del presente, que no sé si tiene algo zen, que quizás sí, digamos, no conozco mucho, capaz hay coincidencias, no sé si del zen, pero en relación a lo que, o como yo entiendo como las filosofías New Age, de vaciarse y estar solo aquí ahora, en ese sentido no pienso en la presentificación, más bien la presentificación, me parece que cuando, digamos, cuanto más presentes estamos, más presente está el tiempo histórico, y más presente está el pasado y el futuro, en ese sentido, intensificar la presencia, me parece que desbloquea el futuro, hay como una paradoja ahí, ¿no? Ahí estaba mirando, perdón, estaba mirando justo en la parte del texto que señalaste como el domingo, y encontraba una cita que por ahí le respondía Darío, esto de que dice, bueno, intensificar nuestra inserción en el presente, y eso implica cortar, o suspender, o distender o despejar, las redes enajenantes de lo mediato, pero por supuesto, no toda presencia del pasado, del futuro, o de lo distante, que ahí por ahí, bueno, respondía a eso, me parece que, que se trata de una disponibilidad, como yo decía, o no sé si está en el libro, pero yo digo, hay una disponibilidad, para ser afectados por una intensidad, por la intensidad del presente, y no tiene que ver con la pantalla, o sea, la pantalla puede estar, y esta ser una experiencia intensa, puede estar y esta ser una experiencia totalmente intrascendente, depende de una actitud, una disponibilidad para eso, me parece, y intensificar el presente, creo yo, como yo lo entiendo, es eso, es estar disponible para eso. tal cual, y si me parece que también, señalando que, en tanto que, técnica fundamental, de la sociabilidad, del modo de producción, del modo de reproducción de la vida, por año, las pantallitas conectivas, por default, o sea, hegemónicamente, en la normalidad, digamos, son técnicas del productivismo, del vuelco integral de la vida, a la producción, al trabajo, del estado de disponibilidad permanente, en ese sentido, diría, que puede haber una profanación, a la mañana mente, de los artefactos, sin tampoco dejar de observar, de qué régimen cotidiano, tiende, ¿no?, a principio, a formar parte. Sí, está bueno, está bueno, sí, era un poco, porque me parece que ese es el, el núcleo de la propuesta del libro, entonces, digo, para discutir un poquito eso, de la presentificación, ¿no?, está bueno, la diferencia ese que hace, entre revolución y revuelta, me parece re interesante, también, ¿no?, como, la revolución, la búsqueda del poder, sobre el tiempo histórico, pero la revuelta, como lo que suspende, el presente, el tiempo mayo de los 68, ¿no?, es decir, para acá, porque nos paramos, a ver qué, en qué, dónde estamos, ¿no?, es decir, y que ahí vos ves algo, en la vuelta, a intensificar el presente, algo político, que, bueno, quería que eso lo comentara un poco, pero está, está bueno, no, lo de, digo, porque también una de las cosas que, hoy en día, es como un lugar común, en la discusión de la imaginación política, del futuro, como que las izquierdas, o los progresismos, la han perdido, y está en manos de las derechas, y de, entonces, pero me parece que lo decís bien, cuando decís, bueno, que intensificar el presente, también se puede desbloquear el futuro, por eso iba la pregunta, ahí, cómo se discute, porque la imaginación supone el futuro, ¿no?, o sea, o un tipo de imaginación supone, la búsqueda de un futuro, ¿no? y hay algo del deseo, yo cito, ahí viene esa charla televisiva, entre Chomsky y Foucault, que circuló mucho en los últimos años, hay un momento que Foucault, que claramente es un mal chabón, o sea, goza con hacerlo sufrir al otro, Chomsky, bueno, intenta como postular, que hay algunos como valores humanos, ¿no?, que bueno, que siempre, o sea, que son banderas, y Foucault le dicen, no, 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 no podemos tener como banderas lo que queremos alcanzar, porque si logramos desactivar o intervenir en las relaciones de poder, y se configura un poco otra cosa, no sabemos qué vamos a querer, ¿no?, qué va a ser deseable, cuáles van a ser los valores, y ahí, yo pensaba, te escuchaba, quiero decir que el deseo, bueno, sí, va hacia futuro, pero como también a, es un sentido, ¿no?, un sentido de, 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 de marcha, presupone un futuro porque te pone en movimiento, pero no subordina el presente al alcance de un futuro, como si, bueno, cierta tradición política también de las izquierdas, de sacrificémonos ahora porque mañana es nuestro compañeros, pienso, pensaba también, vos citabas, bueno, la cuestión del movimiento feminista, donde yo tomo esas, las remeras, me parecían alucinantes, ¿no?, este, presente feminista, bueno, intolerancias actuales, deseos, necesidades actuales que arman un sentido, y se va viendo, pensaba si hay algo, lo tiro así, es provisorio, si no hay algo de, digamos, si hay uno de los sujetos políticos en la última década, eh, que desarrolló una potencia en Argentina, es el de los trabajadores de la economía informal, ¿no?, que incluso, bueno, eh, y que, vos escuchás, ¿no?, muchas veces, como, eh, la posición, ¿no?, cuál es la perspectiva de este sujeto que se afirma, y entre otras cosas se dice, ese capitalismo con pleno empleo y horizonte, no va a volver más, ¿no?, entonces, no nos chamuye más con que hay que hacer cosas para estimular inversiones, y que lleguemos a, ¿no?, de vuelta a trabajo formal para todos, sino que ahora hay que, tenemos que hacer algo ahora, con lo que está pasando, y eso, que es una radical presentificación, a la vez implica una disputa política, muy concreta, que seguramente intervenga, desbloquee lo que podemos después ir queriendo a futuro, ¿no? Capaz me fui un poco, me fui un poco de eso. No, no, por eso, por eso yo decía que aunque el libro tiene como un título del espacio, jamás tan cerca, es un libro donde vos tematizás cuestiones temporales, presente, futuro, digamos, y cómo juega políticamente eso, que es algo que parece también que está muy presente en las discusiones de teorías políticas actuales, en la aceleración, digamos, cosas por el estilo, la aceleración como un movimiento político neoliberal, digamos, de subjetivación, o de colonización de las subjetividades, donde realmente no aparece en la discusión de sociología los tiempos, ¿no? Generalmente aparecen indicadores como la pobreza, cuestiones como más estáticas, pero el tiempo, la aceleración de la vida, o la futurización de la vida, o la presentificación de la vida, parecen menos, digo, y ese es como el punto ahí, y me hacía acordar la frase de Jauretche que dice, nuestra pizza siempre está en el horno, ¿viste? Es decir, vos querés, están todos comiendo y la nuestra en el horno, para que ya sale, nuestra pizza siempre está en el horno, dice Jauretche. Por eso me parece interesante lo de la presentificación en ese sentido, y en mucho otro, está bueno cómo vos lo haces jugar con mucho, digo, estos eslogan que pasan, como el del feminismo, que tenía otro, que lo decís, no me acuerdo cuál era, y decís, cómo pasa a poner la palabra presente en el centro, y haces eso con varios movimientos sociales, políticos, que cambian los eslogan a poner la palabra presente en el centro, como que aparece intuitivamente esta reflexión sobre que el presente es político, o la frase esta de Haraway que mencionás ahí, la cuestión no es para, digamos, estar en aquello, en aquello, en aquello, sino en esto, es decir, esa cosa, ese me parece que es el gesto de tu propuesta ahí, de la presentificación, que me parece que está buena, como la propuesta del libro, bueno, y hablando de presente, tenemos que ir despidiendo este encuentro, no, perdón, al final pensamos que nos podía quedar largo, nos quedó casi corto, pero bueno, digo solo una palabra como para celebrar la importancia de seguir queriendo leer y escribir libros, el placer y la alegría que nos da leer y escribir libros, celebrar esas dos cosas, hacerlo y querer hacerlo, bueno, me parece que quedó claro que ambos libros tienen una escritura muy contemporánea, que ambos aumentan el conocimiento sobre el mundo, en ese pasaje de la experiencia personalísima, a una experiencia más abstracta, más generalizable, sobre el mundo, sobre el mundo digital en particular, sobre todo el mundo, sobre los seres humanos que interactuamos a través de esos mundos, bueno, y aprovecho ahora sí como para una cosa mucho más pequeña, que avisar que esto va a quedar grabado, que lo vamos a subir a la página del Centro de Ciencias y Pensamiento, y ahí pueden ver también las otras lecturas cruzadas, el resto de las actividades que venimos llevando adelante en el centro, como por ejemplo el ciclo del cine, que empieza ahora en cinco minutos, bueno, simplemente agradecer enormemente a Anaí por el trabajo que se tomó, a Darío y a Agustín por aceptar la invitación, bueno, y a todos los que nos acompañaron en esta actividad, ahora en vivo, o cuando la vean grabada, muchísimas gracias, y bueno, nos veremos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.